No voy a cortar, pero porque, nada, es la memoria que ocupa la memoria. Arranca en el 2002, cuando explota todo esto nos vamos a Puerto Madryn en Semana Santa y los llevan al viejo a conocer una bahía donde había unos tipos pescando artesanalmente justamente en una de las bahías, los bivalvos, que son las vieiras, mejillones, cholgas y demás. El viejo se volvió loco, dijo, no puede ser que no haya alguien que aglomere todo esto, hay que hacer algo. En el 2010, el viejo le agarró una locura, es decir, después pasó por varias cosas en el medio, barco de pesca de centollo en el medio, pero es imposible manejar toda distancia. Entonces dijo, no, hagamos algo local, en donde le llevemos el pescado congelado al domicilio, a la puerta de la casa de cada persona, rompiendo la estructura de la pescadería de barrio de toda la vida, que no es que son malas, sino que son distintas, digamos, el olor a pescado en los mostradores, que te atienda a un perfil determinado de personas y demás, y dijo, profesionalicemos toda esa cadena que no existe, digamos, hasta ahora. Entonces nos abocamos a eso, eso fue en el 2010, empezamos a vender todo a domicilio, o sea, pusimos la moto antes de la pizzería, fue una cosa media disruptiva en ese sentido, y empezamos a vender todo a domicilio. Y después en el 2014, sí, fines de 2014, hicimos una separación de la empresa en donde volvimos a arrancar totalmente de cero, porque dejamos todo lo que era estructura, camionetas, cámaras, heladeras y demás, a lo que era un socio anterior con el que arrancamos, y volvimos a arrancar totalmente de cero, dándole como ese profesionalismo que hablamos hace un ratito. Nosotros arrancamos teniendo delivery, y un día mutamos por una locura, fue, che, pongamos un local, que ese local, en realidad fue una prueba piloto, porque en realidad íbamos a usar de depósito ese local, y nos tocaron la puerta a decir, che, ¿qué van a vender?, y hasta con miedo diciendo qué es lo que íbamos a hacer, porque nos iban a volar de ahí, cuestión que ahí pusimos unos freezer medio como pudimos, y la verdad que anduvo muy bien ese local, y fue una locura un día para otro, decir, che, basta el delivery, nos dedicamos únicamente al local. Y después, bueno, de ese local aparece un tercer socio de Sergio, que era compañero de mi viejo del colegio, y que en su momento estaban haciendo un par de cosas en conjunto con mi viejo, y le dice, che, anda a verlo a Sergio, que te ayude con la parte, a ver cómo estamos de números, cómo estamos, digamos, ordenar un poquitito, una especie de asesoría, vamos a decirle, por afuera. Y Sergio vio el negocio, empezó a analizar, y dijo, che, quiero poner un local yo, lo voy a poner con mi familia, me la juego. Ahí se me flució todo, porque dijimos, che, ¿cómo hacemos para abastecer?, ¿cómo hacemos para entregar?, ¿cómo hacemos para poder cumplir en todo esto?, digamos, abrir un cartel de artesano normal y que no cumpla, ya es feo. Entonces, pudimos abrir ese local, fue exitoso, funcionó, y ahí fue el puntapié inicial, y hoy ya tenemos ocho locales abiertos, y un delivery bastante, ahora en cuarentena volvimos a abrir el delivery, ¿sí?, un poco para acercarnos al cliente, que tenemos una frase que es cada vez más cerca tuyo a nosotros, es ponernos a acercar desde la parte del servicio y esa honestidad y transparencia hasta con los productos, la forma de atender. Tenemos como una cadena de honestidad, vamos a decirle, desde el proveedor hasta el cliente, o sea, si tenemos mala mercadería o ingresó mala mercadería, yo soy el encargado de rechazar mercadería. Y hoy ya estamos en condiciones, si bien hemos abierto algunos locales al principio tipo conejito, pero a tipo franquicia, en cuarentena, digamos, abrimos tres locales, pusimos en marcha un delivery muy fuerte, muy poderoso en ese sentido, que por dentro de toda la estructura atrás lo pudimos hacer en una semana para la otra, fue increíble decir, che, objetivo, hay que lograrlo, y lo pudimos hacer. Todo esto porque está planteado una empresa desde el lado familiar, donde hoy trabajan dos hermanos conmigo, tengo un socio espectacular, digamos, si bien mi viejo es socio, hoy la gestión no está todo el día, pero es el que ayuda más de la parte, se llama lo emocional, es una forma en donde está para tomar decisiones y nada más. No, pesa y mucho la mochila esa. La verdad que pesa porque, por ejemplo, cuando arrancó la cuarentena, era un poco la decisión, che, si bien el consumo, la verdad que creció, en todo lo que es alimenticio, no gastronómico, alimenticio, creció un montón, fue un poco la decisión, che, crecimos para acá, para acá, digamos, cómo acomodamos todo esto para poder satisfacer esto, esta demanda, y la verdad que los empleados, y más cuando tenés muy buena gente en tu equipo, te pesa, hay un montón. No, sin duda que fue, fue e incluso obligo a los pares que puedo obligar de alguna forma a que estudien porque es fundamental, o sea, ahí me dio un montonazo herramientas, muchísimas herramientas, encima ahí se me dio como una mezcla en donde yo estaba emprendiendo y también tenía profesores, la verdad que había materias que me embolaban, pero hay otras materias, costos y demás, donde estaba bueno ir a preguntarle con algo concreto que me pasaba en la vida real, che, cómo hago con esto, y iba y me acercaba y decía, che, mira, tengo este problema, siempre en la humildad, por supuesto, ¿no? Decirle, che, cómo resuelvo tal cosa, y te plantean, hiciste tal cosa, ¿no? Vamos por este lado, y la verdad que sí, para mí es fundamental tener una base que te ayude a ordenarte los tiempos, la rutina, más allá de lo que se estudie, pero para mí es fundamental. Yo hoy, la verdad es que artesanos es parte de mi vida hoy, de alguna forma, he dejado hacer un montón de cosas por artesanos, pero porque es una pasión que tengo adentro, que es algo que no lo tomo como un trabajo, sino que lo tomo como algo natural, y que es algo que todos los días es como que tenés un nuevo desafío para, no problemas, sino desafío que podés ir sorteando, que cuando uno lo va pasando, es una satisfacción gigante. Sábado, domingo, lunes, digamos, sí me encantaría haber estado mucho más tiempo en otros momentos, o con amigos, o con familia, y demás, pero he tenido que dejar de hacer un montón de cosas, y es difícil muchas veces el famoso, me pongo a emprender para tener mis tiempos, por lo menos no es en mi caso. Gracias por ver el video.